Según el reporte del Consejo de la Magistratura, al menos 100 abogados de todo el territorio nacional lograron obtener su certificado de antecedentes para postularse a las elecciones del órgano judicial. El presidente del Consejo de la Magistratura informó que al menos 100 abogados a nivel nacional solicitaron el Registro Judicial de Antecedentes Penales Rehab, documento que es uno de los requisitos para los juristas que deseen postular a las elecciones judiciales. Hemos hecho nosotros una evaluación, aproximadamente ya 100 aspirantes a los cargos del órgano judicial y han procedido a sacar su rehab del Consejo de la Magistratura, se ha emitido normalmente y estamos nosotros habilitando el fin de semana también a gente que nos coadyuve para que haga esta labor y se atienda el fin de semana y puedan los postulantes contar con este requisito antes del plazo que establece la fecha de que fenezca la presentación de las candidaturas. Nosotros vamos a trabajar a partir de este fin de semana hasta fin de mes para recabar toda la información y entregar toda la información que se necesita para no perjudicar a los postulantes.